Sí, lo que se ve es mucho tratamiento de ortodoncia en adultos que anteriormente no se veían antes la ortodoncia era exclusiva de chicos, de niños, adolescentes ahora se ve mucho en pacientes adultos y más con las técnicas nuevas, estéticas el adulto lo que requiere es estética y comodidad entonces las nuevas técnicas dan la posibilidad de que el adulto haga un tratamiento, lleve los brackets nuevos estos que son estéticos de zafiro que prácticamente no se ven o la ortodoncia lingual que es los brackets van adosados en la cara interna de las piezas dentarias y no se ve, es 100% estético Para quien le interesa la imagen por sobre todo Claro, exacto Generalmente el adulto pide un tratamiento estético a diferencia de un adolescente o de un niño que eso pasa a un segundo plano Hay mil preguntas sobre este tema en principio vamos a hablar de qué tipo de ortodoncia porque como vos bien comenzás a definir ya sabemos que hay distintas variables Bárbaro Podríamos dividirla, para que sea bien didáctico en dos grandes grupos la ortodoncia metálica y la ortodoncia estética y dentro de la ortodoncia en general avanzó mucho la parte técnica es decir, hoy en día hay un tratamiento nuevo se llama Daimon que trabaja con unos brackets que es el cuadradito que va pegado en la pieza dentaria que tiene mucho de evolución ya sea de materiales que lleva a que el tratamiento sea más corto un tratamiento tradicional dura más o menos dos años y medio, dos años y con esta técnica se reduce más o menos a la mitad un año, un año y medio y ¿qué pasa? es mucho más confortable para el paciente ¿por qué? porque tiene menos fricción por estos materiales nuevos y aparte tienen menos tiempo de sillón se llama es decir, menos consulta con el odontólogo ¿se debe corregir cada determinada periodicidad? ¿el práctico de la ortodoncia? exacto, generalmente se realiza, digamos se arma todo el caso de ortodoncia y después hacen citas al mes o mes y medio depende la técnica que se use porque hay ya te digo hay muchas técnicas nuevas entonces depende de la técnica es la consulta la frecuencia de hacer y después tenemos lo último que son unas placas que se llama alineación invisible una empresa se llama Invisiline la cual el paciente se coloca unas placas que son totalmente estéticas se las puede sacar para comer y para higienizarse y le da justamente la posibilidad de hacer el tratamiento prácticamente no se ve esas placas las tiene que ir cambiando más o menos cada tres semanas bien hablamos de las distintas las distintas ortodoncias mencionabas que hay un deseo muy grande de la gente por la cuestión estética ¿no? digo tiene mucho que ver la ortodoncia con la estética pero también en la cuestión de salud en medio de todo esto si no solo es la la alineación de la pieza dentaria lo que trata la ortodoncia sino que hay una parte que es la que no se ve que es que al alinear las piezas dentarias se evitan la posibilidad de caries y de enfermedades de las encías porque si nosotros tenemos las piezas dentarias piñadas juntas ¿qué pasa? la zona esa el paciente no se puede higienizar bien entonces tenemos mucha posibilidad de que se forme caries y que se formen enfermedades de las encías porque al no se fijarse bien se inflaman las encías y tenemos toda la parte de la masticación y la parte de la afonación por ejemplo un paciente que tiene mordida abierta que es una patología que el sector anterior cuando cierra la boca no fluye ¿qué pasa? ese paciente no va a poder comer bien no va a poder deglutir bien le va a costar hablar porque por ahí va a hablar y va a escupir entonces tiene la ortodoxia no tiene solo la estética sino también la parte funcional inclusive muchos pacientes vienen con dolores en la articulación temporomandibular que es la articulación que tenemos acá con dolores chasquidos que es justamente por una mala oclusión porque los maxilares acoplan mal claro y después hay un proceso que es mucho más complejo en lo que termina derivando todo esto claro exactamente exactamente Andrés ¿es doloroso la aplicación del ortodoxo? digo una pregunta rutinaria no, no es doloroso lo que hay que tener en cuenta es cuidarse la higiene es decir hay que tener una higiene perfecta y además mucho cuidado con las comidas duras y pegajosas ¿por ejemplo? claro por ejemplo todo lo que sea caramelo masticable chicle está prohibido y cosas muy duras porque eso puede facilitar que algún bracket se despegue claro entonces bueno la higiene es fundamental y bueno y hay una lista de alimentos que no se pueden comer como para prevenir que se despegue un bracket ¿entre ellos una hamburguesa por ejemplo? y todo lo que sea no, todo lo que no se pueda cortar con cuchillo y tenedor no se debería comer como regla general la higiene